Gracias a Jaguar Sporting vamos a revisar cómo se prepara también Alianza para enfrentar un duelo interesante el día de mañana ante Platense y en Zacatecoluca. Veamos. Los albos de la Alianza quieren cambiar el chip de la última derrota frente a Club Deportivo FAS y es por eso que ya entrenan pensando en el duelo de cuartos de final de ida contra el Platense. Los capitalinos se entrenaron en la cancha de la Hacienda Santa Clara en San Luis Telpa, previo al choque de ida de los cuartos de final contra los Gallos del Platense. Nelson Rojas, auxiliar de los paquidermos, explica la importancia de pasar la página luego de las últimas dos derrotas. Yo creo que ya tuvimos el tiempo necesario para poder venir y comentar esto y arreglarlo. Yo creo que esto ya hay que darle vuelta. El compromiso de nosotros es mañana y creo que estamos enfocados en eso. Rojas hizo énfasis en la clave para obtener un buen resultado en el Toledo Valle. Para empezar es un partido complicado. Creo que siempre ha sido complicado jugar contra el Platense. La verdad es que todos los partidos para nosotros siempre son complicados. Pero la verdad es que yo creo que nosotros tenemos lo de nosotros, ellos tienen lo de ellos y vamos a funcionar basado en lo que nosotros tenemos. Lo importante es que como siempre hemos repetido y hemos comentado, la actitud y la garra que es lo más importante que debemos de poner. Todos los partidos son iguales, son diferentes, pero creo que esa es la base para que nosotros tengamos un mejor resultado. Por otra parte, Ezequiel Rivas afirmó que a partir de esta fase se juega un nuevo torneo. Sabemos que es otro torneo, otros cuartos de final más, que sabemos que acá se complica más todos los equipos. Por ahí corrigen también lo que estaban fallando y bueno, ahora nosotros pensamos en poder revertir este partido anterior, de que por ahí es mejor que nos pase ahorita y no después. Al mismo tiempo, aseguró que quieren comenzar con pie derecho en los cuartos de final. Sabemos que con ellos por ahí, el de la final, ahora semifinal y ahora encontrarnos en cuartos con ellos, siempre se nos ha complicado un poco, pero bueno, más ahí en la cancha de ellos y bueno, pensamos más en nosotros que en el rival, saber en nuestras ventajas y errores que hemos cometido para no cometerlos en estas instancias, porque creo que al final por ahí tiene más ventaja el que pase la siguiente ronda y que cometa menos errores. Jonathan Jiménez, defensor de los capitalinos, aseguró comprender la exigencia de la afición tras los últimos resultados. Es comprensible, sabíamos que el partido el día domingo iba a ser difícil porque Fasne venía con la urgencia de poder ganar para poder afianzarse a cuartos de final, pero estos partidos son difíciles de digerir porque sabemos la rivalidad que tenemos entre los dos equipos y no se quiere empezar nunca, pero nos tocó nada, hay que enmendar, corregir y preparar el partido el día miércoles. En la misma línea, Jiménez explicó que buscarán la victoria en su visita a Zacatecoluca. Empezamos una semana de cuartos de final del día de ayer, con buena actitud, con alegría, sabemos el partido que tenemos el día de mañana, queremos prepararnos de la mejor manera, sabemos que no va a ser un partido fácil, pero vamos con la mentalidad de ir a hacer un buen partido y primeramente Dios quedarnos con la victoria. Para el juego de este miércoles, Alianza pierde a Nelson Bonilla, quien sufre una tenocinovitis y una inflamación del ligamento colateral de la rodilla izquierda, pero recupera a Óscar Rodríguez, Mario González y Rodolfo Zelaya. Los dirigidos por Adonai Martínez se muestran preparados para el primer duelo de los cuartos de final contra el platense, donde buscarán una victoria y comenzar a cillar el pase a las semifinales. Para DC4, William Cuellar. Bueno, ahí está la invitación entonces para el día de mañana, miércoles 26 a las 3 de la tarde de Zacatecoluca. El platense y los gallos se enfrentarán a Alianza, ya se han visto en esta fase final. Vamos a verlo, ahí está, precios 5.7.